Primero, hay que preparar el terreno. Primero, hay que preparar el terreno. Tenemos que colocarlo. ¡Experto en ingeniería! ¡Experto en ingeniería! Colocaste todo lo que necesitas de esta estantería. ¡Mira allí! ¡Un engrane dorado! ¡Espeluznante! ¡Fantástico! ¡Conseguiste una nueva sorpresa! ¡En cada... ¡Conseguiste un nuevo mini! ¡Espeluznante Spencer! ¡Espeluznante Spencer! ¡Fantástico! ¡Espeluznante Spencer! ¡Fantástico! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Fantástico! ¡Vámonos! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Vámonos! ¡Felicidades! ¡Qué tren de juguete tan genial! En cada bolsa sorpresa encontrarás un regalo. Solo tienes que tocarla para abrirla. ¡Conseguiste un nuevo mini! ¡A mejor James! ¡Luce genial! ¡Espeluznante! ¡Spencer! ¡Adevorro! ¡James! ¡Tradicional! ¡Gordon! ¡A las locomotoras les encanta ese sonido! ¡Detente! ¡Todos a bordo! ¡Despeja las vías! ¡Se aproxima una locomotora! ¡Despeja las vías! ¡Se aproxima una locomotora! ¡Detente! ¡Detente! Todos a bordo. 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 Si el Tocam Hut no permite que haya tantas locomotoras en las vías, tendrás que sacar a una locomotora de las vías antes de poner otra. Todos a bordo. 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 Todos a bordo.